Acuérdense que yo estoy con ustedes para comernos esas cookies, pónganle lo sabroso, porque si el elegido del señor fuera otro, a otro adoraríamos, porque cuando un hombre lo sabe todo, pues como que no sabe qué hacer, como dicen en Checoslovaquia, el que la hace, la... Porque es bueno ser grande, pero es más grande, vengan a ver de qué lado mastica la iguana, déjala, bato, rehabilítate, porque yo ya la dejé, lo que no me acuerdo es dónde, Padre Santo... Move your body, burn it up, move your body, burn it up, move your body, burn it up, just dance and move your body... Soledad de Dios que ando jugando Nintendo con la tele apagada, hermanito querido... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un sote? ¿Qué locos están estos vatos esos? Mejor saquen las... a ver a los Reyes Magos, no, que... Está muy locos de esa Tijuana, trepanada... ¿Cómo no le van a gustar los tacos de granizo? ¿Qué pasó un sote de nueve semanas y media, Andrés? Se mochaza con los carnales, menos con el chacalén del Budelio... Esa Tijuana le tiembla la mano para ir al baño... De eso no hay que meterse porque luego te da por jugar a las cebollitas y no le paras hasta que te lloran los ojos... Acuérdate que los gatitos blancos se ven muy chispas... Regener ese güey... Regener ese de gelador... Se muerde el rebozo... Prepáratela con coco porque luego me das miedo... Y con permoa dijo el diatrua... Esas nenas... Cuidado con el perro que la rabia no se cura, mi reina... ¡Nos vemos en el próximo video! Yo molé los cochones esos vatos desarrapados... ¿Qué? ¿Cuánto y por qué tan caro? Si ya saben que once por qué me la hacen de a dos vatos... Pues ya se fue el rector... Ahora el paro ¿Qué? Y su señora vuelve a quesos... ¿O qué? Ya nos cargó la germen... Perversos, tramposos, demagógicos... Canallosos, polacos, baratos... Saquen sus manotas sucias de la escuela esos... Porque acuérdense que madre solo hay una... Y no me vengan con chorizos cuando yo se quita mal... ¿O qué? ¿Por mi raza hablará la huelga? Rehabilítense, chale... Porque el periférico... Lejos de estar con ustedes contra ustedes por esas... No provoquen, déjenos circular... Let it be, déjenos ser... Porque no es lo mismo los constitucionalistas... Ahí vienen... Que ahí vienen con sus uñas listas... Y a propósito... Candidatos cirqueros... No hay camino... Se hace camino al jalar... ¿O qué? La cucaracha ya no puede caminar... Porque si quieren manejar motos... ¡Chale! Respeten las señales esos... Porque a fresa ni los zapatos... Y si quieren ver de qué lado más que la iguana... Vengan pa' acá... Amonos riendo... Enseñando el alma y no los dientes... ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!